¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí que alguno llevaba este como yo! Pero es que me está gustando más jugar este Así que es el que estoy jugando Que básicamente es el de lanzarse para adelante Mientras recargas una de munición Puedes aturdir o puedes hacer cositas Aún así el otro no es malo Pero yo prefiero este la verdad He estado jugando este todo el rato Para desplazarme Para a lo mejor cuando tengo ultima Cerco y le disparo Es una locura de personaje chavales Tengo que decir una cosa El personaje está muy bien En plan yo creo que es el mejor De los mejores del meta actualmente Nada más salir la verdad Porque es lo que dijimos Y está muy roto la verdad Es un antitanque de la hostia Me encanta jugarlo contra Frank Shomex Cuando tengo el nivel 3 Pero aquí el problema de esto Es que bueno primero el mapa este No es el mejor del mundo Porque está muy abierto Me pueden llevar mucho sniper Pero aún así no estoy yendo nada mal Hemos perdido unas 4 o 3 partidas Solamente lo que llevamos de push de 0 A 1250 copas Por supuesto estoy con dos chavales Súper grandes Uno es Uriel Que llevo jugando con él Desde que nací Y otro es Goti Que era el primero de Rusia Que ahora creo que no lo es Pero bastante bueno también Yo siempre juego con gente así rusa Que además con ellos ya hablé Hace tiempo para subir el personaje este He empezado a jugarlo un poquito tarde Por eso no soy el primero del mundo Pero sí que seré como el primero de España O bastante alto Así que no voy a subirlo solamente a 1250 Pero sí que a 1300 seré de los primeros Y 1250 si no soy el primero Seré también de los primeros Pero bueno eso tampoco importa mucho Ya sabéis Vais a ver que lo que es Clancy está muy bien Lo único malo es que al nivel 1 El primer nivel Las primeras 7 o 8 balas Sufrimos una barbaridad Aún así vais a ver que el personaje está muy bien Me ha salido cada partida brutal Ya veréis que ahora me pongo a grabar Y no me sale nada Pero bueno Ya les dicho esto Hago cortes porque este es el único matchmaking Que vais a ver Que vais a tragaros Porque los demás los voy a cortar todos Para que tampoco sea muy aburrido Así que corte Venimos con la primera partida Lo subimos Y después venimos con las siguientes Para subirlo a 1300 copas Así que mi gente Decidlo a vosotros Vamos al link Primera partida gente Por supuesto El combo lo estáis viendo Estamos jugando con un Byron de Medio Con la cura que va espectacular Y el estuca por el lado Donde no voy yo Pero que nos deja siempre El gallo de velocidad Porque así nos ayuda bastante A lo que es pillar el primer nivel Bueno segundo nivel Porque como veis primer nivel Soy la caca Soy una porquería la verdad He dado una balita Pero tengo que dar como 7 o 8 balas Que ya vaya 2 Y como que pillar el nivel 2 Es difícil Pero cuando lo tengamos Claro Menos mal que cuesta que pille el nivel Porque vais a flipar Cuando tengamos nivel 3 tal Hay partidas que en Brawl Incluso no llegamos a pillarlo Pero partidas que son tensas Pues si pillamos Lo que es el nivel 3 En todas las partidas Ahí por ejemplo hubiera muerto Eso no llega a ser por la velocidad La verdad El fan como veis Está bastante como yo Aquí tengo que esquivar un poquito El gallo me lo voy guardando A ver si me dispara Perfecto A ver si me dispara Bien A ver si me siguen disparando Bien Tengo ya la ulti Que la ulti ahora Vale bien la Piper Que ha saltado justo para esquivar eso Y ha roto su muro Lo ha roto Vamos a ir a poner el fan Chavales Que no me espera con la ulti Bueno me espera la verdad Pero bueno ahí está Le limitamos un poquito Es que la ulti El nivel 1 es la caca máxima Pero bueno Vale esquivamos un poquito a ese Bien Buen gadget Buena balita Que buena balita Lo matamos Y esto gente Va a ser gol perfectísima Con un poquito de tiempo Porque encima El tío se ha quedado un poquito empanado Bien Tenemos el nivel 2 Como veis ha pasado un minuto Es lo que hemos tardado En pillar el nivel 2 Mi colega me quiere cambiar Me parece No me quiere cambiar Me quiere poner el gadget Y ahora gente Pues intentamos Pues el fan Que cuando se tire Le tomo la ulti Ahí está Y tenemos ya Prácticamente Lo que es el nivel 3 O sea nos quedan No sé Dos balas diría Dos balas Dos balas Aquí no puedo sumarme mucho Voy a sumarme igualmente Toma Nivel 3 Y espérate Porque encima hacemos una doble kill Toma Perfectísimo Ahora cuidado Que no me mate el fan Con la buena partida Que estamos haciendo gente Pero da igual Da igual Porque tenemos ya El nivel 3 Como veis está la chapa dorada Veis que tengo aquí ya el nivel 3 Voy súper rápido La ulti es una barbaridad Y cuando venga el fan Sabía que estoy aquí Me molaría meterme Contra él la verdad Rollo así Así y así Y mirad 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 Lo estáis viendo ¿no? Lo habéis visto ¿no? Ya paso por aquí Porque de hecho me da pela bastante Si puedes tirar la ulti marcar Es una barbaridad gente O sea sí que habéis visto Que al principio Es que esta partida Ha sido perfecta Para explicarlo No ha sido un abuso increíble No ha sido ¿Esto qué es? No ha sido ¿Por qué me sale todo esto tío? No ha sido una locura de partida ¿Por qué me salen tantas solicitudes? Esto por los rivales Con los que me enfrento creo ¿eh? Bueno Ha sido perfecto Porque habéis visto Byrons, Pipers Alguna Mandy Algún Chester así Con mucho rango Porque tengo que bailar Porque es que El Clansy no tiene nada de rango Y al nivel 3 Cuando ya tenemos la velocidad La super está brutal y tal Pone la pela por completo Nos han ganado ¿eh? Nos pueden ganar Y de hecho me he enfrentado A bastantes Clansys Y como veis también Aquí hemos perdido una partida Por ejemplo Y luego por abajo También hemos perdido alguna Pero como veis también Aquí un Clansy Hay un Clansy Aquí hay otro Aquí hay otros Hay bastantes ¿eh? Aquí hay otro De hecho esta la hemos perdido Aunque me he llegado al estelar Pero ya os digo que hemos perdido Tres partidas contadas ¿eh? Y luego también aquí Llevamos una racha bastante grande Chavales No me enrollo Vamos a darle corte Y venimos con la siguiente partida Vamos a poner las 1300 copas Va chavales Segunda partida Y vamos a jugar contra un Clansy La verdad que contra lo que hemos jugado ya Como el matchmaking Creo que no podemos volver a emparejarnos Contra ellos Hasta dentro de horas Aún así Cuidado porque este tío No me suena Y tiene el pinz de Z Y está en bronce Cuidado que no sea Jero ¿eh? Cuidado que no sea Jero Y no me sorprendería nada ¿eh? Estamos aquí ruseando un poquito Vamos a grabar ya dos tiritos No sé que star power tiene En plan gadget Vale tiene ese perfecto Tiene el mismo que yo Y vamos a rusearle ahora ¿eh? ¿Vale? Mira esto ¿eh? ¿Vale? Hemos ganado un lupa uno Van a la ultima de mi compañero Que se lo hubiera matado Hubiera sido casi gol Buah encima ha muerto ¿eh? Ojo a mi equipo Que yo me echo aquí a los dos En plan a Al mirror digamos Al Clansy Pero va a ser que Vale Lo he esquivado aquí Por parte del colega Aún así he gastado dos gadgets ya ¿eh? Vale Me la ulti suya Buenísima Aquí yo muero ¿eh? Aquí yo muero gastado Bien Muere también él A ver si el stun El stun no sé qué está haciendo ¿eh? Ha muerto mucho ¿eh? Hola Mierda vale Ahora lo mata Lo mata bien El stun no sé qué está haciendo gente ¿eh? No sé qué está haciendo Pero yo al menos voy pillando el nivel 3 ya Que tenemos más que él Lo malo que Esta partida no me está gustando nada ¿eh? Porque Hostia solamente tiene el nivel 1 todavía ¿eh? Aquí tiro ulti Si me da No me da tío Se han quedado muy tocados Vale Aquí he sido mala mía ¿eh? Porque he intentado ya tirar la ulti Y me he quedado creo que a una bala tío O a lo mejor la tengo ya Pero creo que me había quedado Si he justado una bala Aún así En nivel 3 en nada ¿eh? En una balita o dos A ver si me ayudan con el gale Que parece que es un pesado ¿Una balita es tú? Bien Vale Muerto bien Tenemos más el nivel 3 ya gente Y a él le queda un poquito aún Y eso es muy bueno ¿eh? No me lo creo Vale Aún así es un gale con hipercarga La usa ¿eh? Está mal hipercarga el gale realmente O sea está bien para defender Pero No esto no tiene un gale ni de coña ¿eh? Este tiene ni de coña gero Porque mirad lo que estamos haciendo todo el rato Te voy a sacar otra ulti Mirad esto ¡Uf! Casi no me da tiempo de disparar Vale Hemos gastado todo ¿eh? Hemos gastado aquí lo que es el gale para atacar Aún así ha sido muy worth it O sea Sale súper rentable Y gente de esta partida está ganada ¿eh? Van con un gale de medio que es buena Mirad esto A ver si lo damos No está mal A 2000 de vida Él lo tiene todavía nivel 3 ¿eh? Tiene que venir ya Vale Ahora hay que ir para atrás Cuidado que no me fío nada de la mejesa Bien, bien Buena partida gente Buenísima partida chavales De hecho Buenísima partida Bien, bien, bien Muy buena ¿eh? No era gero ni de coña Me lo creería ¿eh? Porque no he jugado contra él Tenía los pins de Z Era un bronce Y he buscado bastante rápido En plan estarán en mil copas o así mínimo Pero bueno Así Buena partida No sé quiénes eran la verdad No sé quiénes 110k Angelito Y Zana Pero bueno Ya sabía yo que no Tampoco era una locura de jugador En plan No hemos visto venir Pero también te digo que Aquí cualquiera te la juega un poquito bien Y te piensas que es a lo mejor Te piensas que es el mejor del mundo ahora De repente ¿sabes? Vale pues chavales Siguiente partida Vamos a ver qué tal Vale gente Tercera partida De momento vamos muy bien volando No hay ningún clansy Si no hay ningún clansy Tenemos las de ganar entre comillas Porque ya os digo que esto está muy roto Está bastante bien In my opinion al menos por supuesto Ahora sí cuidado porque van con un combo Con mucho rango Y al principio Esta partida quizás no pillo ni nivel 3 Me ha pasado muy pocas veces Pero si la partida es de paliza Si mi equipo lo juega muy bien o algo Aquí por ejemplo voy a pillarme Porque si no me da el Byron una bala Y estoy muerto Pero como veis Contra un Crow He pillado Sí que he dado balas Pero me tengo que dar todavía 6 más ¿sabes? Pero bueno Entramos por aquí un poquito Ahora que mi equipo está entrando también Hay que equipar al Byron Porque el Byron tampoco está parando de De estar centrado en nosotros Ahora aquí voy a curar No me curo tío No me curo Vale no pasa nada ¿eh? Hemos pillado super Y tenemos la mitad ¿no? Uy que bien la chiles tú ahí ¿eh? Muy bien el Stu El Stu por cierto es Gotji Y el Uriel es Uriel El Cebollita Que buena ha matado al Crow Aquí mi equipo tiene que Sacar ¿eh? Sacar cositas Esa ¡eh! Saca más Saca más papi Yo saco aquí un poquito también Voy a morir Pero ojo bien No me he muerto porque me ha curado creo ¿eh? Creo que esto tiene que ser gol nuestro ¿no? No me da ni arde ya tío Me ha matado el Crow Buena Tiene un ulti el seguro No sé qué está pasando No es gol ¿no? ¿Es gol o no es gol? Tenemos nivel 2 al menos Vale no es gol Mejor Porque así pillo nivel 3 Así pillo nivel 3 gente Porque estoy ya nivel 2 No me esperaba pillarlo tan rápido La verdad Contra esta peña Pero bueno Hay un Crow por ahí Más tranquilo Veis por qué me gusta tanto el gadget ¿no? Este Buah que cabrón tío Es que también me ha reventado ¿eh? Realmente Vale Vale ahí eres tú también Me he estado moliando mucho gente ¿eh? He gastado mi último para eso tío Y viene un Crow ahora Mira me quedo por aquí Falla todo Los dos para atrás Tiene que matar al Crow como sea Lo ha matado Bien Avanzamos ahora Voy a poner el Code Que no le meta una ráfaga Buena super Un poquito rara Porque está buena bala Pero bueno Tenemos ya La mitad Hipercarga No tengo que Vale buenísima super Mierda Lo ha matado Vale lo mato también yo Pero yo muero ¿no? Nivel 3 gente Nivel 3 Está bien Me hemos apuntado Dime que viene Y me curas Y me curas Vale Creo que no morí igualmente Pero bien Vale me la ulti La esquivamos Bien Estamos subprimiendo ya gente Nivel 3 ¿eh? Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay De hecho No ha costumido la ulti Espero porque De hecho Lo estoy se ha paseado También bastante Esperamos chavales Esperamos 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 Y tenemos La tercera partida Esta estaba complicada ¿eh? Habéis visto que Me iba a nivel 3 Bastante tarde Y la ulti Pues esta es la primera Que tiro con nivel 3 Porque la ulti Es una pasada Así que la ulti Súper rápido Como veis aquí Doble kill Bueno triple Pero también estaba un poquito Ya sin jugar apenas En plan estaba un poquito Ya sabía que no podían ganar Y me refiero Y como veis La ulti Es que se cicla Súper rápido Es una barbaridad Me lleva el estelar Supongo porque mataba 3 al final Si no el estelar Se le llevaba Supongo que el Byron Vale Buena partida chavales Estima contra el Sweetfear Que creo que es un pro player O al menos Juega bastante bacherinos y tal Nos quedan todavía 4 partidas Así que Venimos con las siguientes Ojalá sean así de buenas También en plan de De ganarlas Porque si pierdo también Jugar 3 más Perdemos así como media horita 20 minutos Y no quiero perder Nada de tiempo La verdad No quiero perder aquí tiempo Que estamos hoy Muy focus Va chavales Siguiente partida Contra un Clancy Con la fa ¿Cómo? Tiene más fama que yo bro Tiene la Solar 3 Solar no ¿Cómo se llama? La Meteorica 3 Tiene tú El Clancy S Bueno Aún así Va a jugar Parece que el lado derecho Contra el Stu Y yo contra la Mech Que ya hemos pillado dos tiros 4 Perdón 3 Mi colega esto ha matado al Clancy Vamos bien Vamos bien Vale Tiro el tipo de aquí Para cargar un poquito Hemos estado a 2 Más o menos Muerto S Muerto No me da No me lo creo tío Digo tendrá ulti o algo Y me mata Pero me ha dado tiempo chavales No sé ni cómo No sé ni cómo tío Esto siendo lo grabo No me lo creo la verdad Vale Vale Mech creo que fuera Se ha quedado una bala No se ha quedado una bala tío Pero tenemos el 3 Igual que él Muerto Ya está Ya está chavales Qué buena tío Oye No sé quiénes eran Quiero verlo Porque ese tío Tiene que ser bueno 100% Porque Fama Solar 3 No sé quién podía ser tío La verdad Ah Vale Era Javi Ayudando a Uncle Moti El líder de A Few Good Men O sea Uncle Curry Es el líder de A Few Good Men De Clarence Que es así El mejor clan del mundo Con tantos pro playas Gente buena partida Este ha sido increíble O sea el gol Este ha sido muy bueno Vamos Con creo que nos quedan Dos o tres Nos quedan tres Así que vamos a por ellas tío Vale gente Hemos hecho un corte Porque de repente No sé qué pasa Que le está poniendo gente Mirad aquí por ejemplo Dos Stus He cortado porque una partida antes La he jugado Y había como un pavo Que estaba como dando vueltas Todo el rato Y encima otra La partida de después La hemos perdido O sea que ha sido perfecto Para así jugar unas tres más En condiciones Pero condiciones No sé yo Porque justamente hay aquí Dos Stus O sea que estamos jugando Mínimo con un random O sea esto que cojones es el tío Un random En mil doscientas y pico copas Que estamos tío En serio Pero bueno es lo que hay A menos Me he avanzado por aquí un poquito A ver si me lo pueden pasar Si me lo pasan Es gol Bien Lo malo que esta partida Que como va a ser tan chorizo De partida Pues no vamos a pillar nivel 3 Va a ser una partida rápida Pero bueno A menos nos quedan dos últimas Para subirlo Como digo A mil trescientas Oh que bien que aprovechar la curita Que bien mi niño Bien 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 Solo quedas tú Así que 100% esto es GG Así que pasamos con lo que es La penúltima partida Porque como digo Hemos perdido una tío Hemos perdido una Que encima claro La verdad que me ha rentado Porque así jugamos tres más En condiciones la verdad Porque contra dos Stus Que cojones es esto tío Mejor eh mejor Nos quedan ocho copitas Y pues si alguien se lo pregunta Hemos perdido contra Esto tío Contra un Crow Una Piper Y un Colt De hecho el Colt Estaba en mi clan Hace ya meses Y ese es el problema Lo único que nos puede molestar El triple rango en este mapa Porque el Stu Está jodido Y yo también Porque me cuesta pillar el nivel 2 Aún así casi ganamos eh Y esperaros porque aún quedan dos partidas Y aún podemos perderlas eh Pero aquí chavales Intentaremos que no Vale gente Penúltima partida Ha buscado muy rápido Y ojito porque encima Es un clan Si fama meteórica Este tío tiene que ser alguien Decenta al menos No me jodas eh No me jodas que el de antes Había uno que tenía fama a 3 Lo habéis visto que lo hemos ganado El Onkelmo Pero ya veis que aún así Vale Si Es gol es gol Es gol Justillo eh Vale es gol Perfecto Encima la me ha quemado Cuidado eh Porque me la ha jugado ahí Para pillar el nivel 1 En plan para matarlo perdón Y el tío ese le caraba mucho nivel Por meterme ahí pa'lante Sabéis Aún así que viene el Byron Lo que ha hecho aquí tú Ha dado braza al otro tío Macho Te quito la mech del mecha Vamos por aquí Ulti por aquí No lo matamos Casi que cagada Pero Creo que podemos matar a la mech No Me jodas tío Por meterme ahí Ya tiré la ulti justamente Es que la ulti está muy rota Ese bicho Habéis visto que el rango de esa ulti Es como la super de un grif Más o menos Ha sido muy mala jugada esta tío Encima ha gastado el último valle Pero es lo que hay Normalmente eso nos han marcado Siguimos vivos Hacemos 1-0 todavía Y espérate que la mech Me va a cargar aquí niveles Además bastantes Ya te digo Lo único malo Que me ha quedado una bala Viene aquí el Byron Oye la jugada esta partida Que bien la ha jugado Uriel tío Oh Uriel que balas tío Que balas Uriel tío Te dejo eso ahí Para que lo mates tú Encima salta la ulti mal Este pavo Perfecto No vamos a pillar nivel 3 Pero él tampoco me parece La verdad A ver aquí quizás pillamos cosas Esto también Me ha salto la ulti Pero creo que me había matado igualmente Creo que me había quemado Si no no sé El pavo ese lo va a pillar ahora Nivel 3 Lo va a pillar antes que yo tío Aún así da igual Porque ya lo tengo casi Ahí está Una balita me queda Ahí está Dámela tú Toma toma Vale La mecha no tiene el mecha todavía Cuidado eh Espérate que me estaba aquí Limpiando la nariz Vale Ahí si la velocidad Me hubieran quemado eh Hay que ayudar al A matar a ese eh Muerto va bien 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 aguantado tío Que buenas curas Oye la jugada espectacular El Byron tío Te lo prometo eh Este equipo Llevaba tiempo Queriendo jugar conmigo Con el clan si Algún día lo que tengo que hacer Es subir en lo que es El top 1 del mundo El personaje sabéis Algún día Vale Aquí todavía Me aguanto la ulti No hace falta que salgamos Pero ya voy a salir eh Salgo ya porque Creo que marcan y todo Lo que pasa aquí Vale Lumber hasta luego Es que la ulti Como mete tío Como mete la ulti chavales Ya es partida Y ahora aquí otra ulti Es que para que veáis Casi le matamos al otro Y acaba de respawnar Voy a ir reventada tío Voy a ir reventada Vale gente Buena partida No sé quién era El otro tío la verdad Pero es que aquí El Bayern o mío Era jugador espectacular Era Player D Que era un crack de contenido Me parece verdad Me suena que sí Pero la cena la tenía tío Vale buena partida Nos queda una más Porque nos quedamos A una copa tío Para las 1300 Así que mejor Porque ahora sí que sí Última partida Y encima el Stu Y el Uriel Lo suben a 1300 también Y encima sube el Stu A 1250 O sea que es perfecto Vale pues chavales Última partida Vamos además Contra un Mortis Y un Frank Cuidado eh Que estas son las que se puede liar Aún así Full focus el Mortis Bueno es que el Frank Si juega contra mi lado Si viene por aquí De hecho se está jugando pasivo tío Vale el Mortis lo matan Porque el Mortis inulti No es la locura Vale Si la pasamos al Stu Por aquí Buena bala O no da ninguna eh O sea El Frank todavía No lo he visto En toda la partida A ver si me deja Eso es Pillar aquí El tío de este super Van a marcar sin mí Creo que no Bueno la cacho No es tú ahí loco La cacho no es tú ahí loco tío No me jodas Que la última va a ser Una partida Donde el clan sí O sea yo No pillé ni nivel 2 siquiera No os jodáis eh Como es la última ¿Se quieren pillar ya o qué? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale Lo hemos pillado Tenemos además la mitad Del nivel 2 A ver si la Piper No hace cosas raras Vale bien Bien perfecto Joder me da la bala A ver si me he curado Un poquito a Uriel Ahí está ¿Otra más? ¿Una más? No, no Vale A ver que hace mi colega Voy a baitear la super Al Frank Le sigo baiteando Le sigo baiteando No sabe que tengo gallo No lo sabe ¿Vale? Es gol ¿no? ¿Sí? ¡Esa es! Pues chavales 1300 compas con el clan Hostia que el rey Que rayada Digo Espérate que se ha hecho un autopase Y el Morty se lo ha robado O algo tío Ahí está Al final sí que hemos tirado Una ulti Pero es que no habéis visto El potencial de antitanque Aunque aquí hemos reventado bastante Aún así me llevo el estelar No Por la cura tío Ahora ha sido por la cura Que me ha metido ahí Un par de veces Bueno como habéis visto chavales El personaje está muy top O sea no sé que idea hace super cero Con los personajes tío Mi idea en plan Lo que yo pienso es que lo hacen a posta Para que la gente los compre Porque si no no tiene sentido De verdad Y hacen bien Lo entiendo en parte Porque es una empresa y tal Y buscan también ganar dinero y tal Pero es que es una barbaridad Lo roto que está Y tampoco es un Larry por suerte Pero lo que suele meter Suele estar bastante roto A mis chavales Mil gracias porque encima Ha venido perfecto Para dar la partida Para que subales tú Ahora le diré que gracias O sea le han jugado espectacular los dos Ahí está gente Se la dejamos Por supuesto Vamos a pillar también esto Que a mucha gente le estará dando aquí Bastante rabia Tranquilo que lo pillamos Para esa gente que está ahí diciendo Oye tío pilla esto ya Que has llegado ya Al plata 3 Ahí está Lo pillamos Por supuesto creo que de España No he sido el primero esta vez en subirlo Llevaba bastante tiempo siendo el primero Así que estamos aquí en 1300 Diego por ejemplo no es de España Pero creo que Santi Lo ha subido antes que yo No lo sé ¿Vale? No sé si ha sido el primero Aún así a 1300 seguro que sí Porque no hay nadie que le haya subido más de 1250 Pero creo que Santi Lo ha subido como el primero A rango 35 Diego también lo ha subido bastante rápido Pero Diego no es de España Y está aquí como en el top A ver que salga Y está aquí el cabronazo En el top de España Con Juan Carlos también No sé que hacen los dos aquí en España Creo que los dos son mexicanos No tengo ni idea de que hacen aquí la verdad Si me estáis viendo Tuma Pa vosotros chavales Realmente sí que ahora mismo Estamos como los primeros de España Pero es porque Tony y Víctor Que son como los que están primeros Ahora está más Tony que Víctor No tienen el nuevo personaje Tienen como veis 81 En vez de tener 82 como yo Porque no tienen el personaje nuevo Y entonces yo he subido como estas Mil y pico copas Súper volando en un momento Pero cuando ellos pillen el nuevo personaje Pues seguro que me adelantan Porque ya sabéis que no estoy jugando Ladder ahora mismo Eso sí tengo que decir Que el cabrón de Tony Con Víctor y Mega Los tres que están debajo Ahora mismo En plan los tres primeros de España Sin contarme Están jugando los cabrones A menos Tony y Víctor En 5 para 5 Y se la pelan los chavales Y se la pelan por completo Jugando 5 para 5 Lo que es la moda Es lo que hay Ganan copa más rápido Son unos cabrones Pero es lo que hay Chavales Tenemos el clansy subidito Como veis también Hemos subido con la star power Y el gadget que os he comentado Sí que el gadget podría variar más Pero a mí este Me ha ganado No sé Me ha convencido bastante mal La verdad El otro Si lo jugáis Es totalmente entendible Es también muy bueno O sea creo que es un personaje Que tiene dos buenos gadgets Y lo que es la star power Me gusta más esta a mí La que he estado jugando Porque es la de que Cuando matas a alguien Pues te da la munición Que no lo hemos comentado Porque estábamos un poquito Concentrados Y también han sido partidas Muy limpias Muy de que mi equipo Lo ha jugado muy bien O yo en alguna partida Sobre todo en las primeras Lo hemos jugado espectacular Pero eso gente También con daño y escudo Los tres fuerzas Me he comprado todos O sea que una vez más Estoy maxeado Bueno terceros del mundo Ah vale hay un pavo Que está en 1550 Que no me extraña De hecho hay dos Que se llaman Clancy Ya directamente Este Y esta se llaman Clancy Juis Lapsa Ni idea No sé si será Lapsa o qué Pero vamos Lo han subido a 1500 Si que lo tenemos a 1300 Hay gente que todavía pues 21 personas solamente lo han subido Aún así son bastantes Entre comillas Pero como es un personaje de pavo Pues todavía la gente Pues no lo tiene Me he gastado 23 pavazos Y por supuesto Con el código guille Por si alguien lo va a hacer Poner el que tenéis que poner Que es el mío Y ninguno más tío Porque si ponéis otro Quizás un pelín celoso Así que me pongo la verdad Lo admito Pero eso gente Mil gracias por el apoyo Por estar aquí Un día más conmigo Yo me despido chavales Hasta aquí el videito De Clancy 1300 Como siempre que salga Un personaje nuevo Siempre vamos a subirlo A 1300 ¿Por qué? Porque no es la pela Porque mi idea era siempre Tener los personajes ya Todos a 1300 copas Así que ya Directamente los subo todos A 1300 los nuevos Yo mi gente Me despido Os mando un besazo Y nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Que ya sabéis Que no fallamos en este canal Ni en ningún otro Vale Nos vemos Chao